Entre las raíces de una espesa selva, resplandeció un enigma dorado. Una corona que con su fulgor atrajo a unos curiosos macacos. Su inmensa belleza era opacada por cuatro cicatrices. Cada herida reflejaba la ausencia de una magia ancestral. Los primates sorprendidos oyeron las siguientes palabras que resonaron en cada rincón de la jungla. Aquel que recupere las cuatro gemas de la corona de Kimbo será reconocido como el nuevo líder de la orden salvática. ¡Oh, corona! No se la robaras No, ayuda Oh, gemas No hay nadie Y me robaron las gemas Espero encontrar algo de oro Y mis gemas Seguro fue ese ladrón Ja ja ja, soy un crack Siempre robas sin dejar ningún rastro Mejor me voy Ahora si me las vas a pagar ladrón Voy a robar esas gemas Un ciclo sin fin Oh, las gemas Nooo Me suicido No tengo las gemas No hay razón de vivir Que monita mas totita Tal vez pueden ser nuestras Vámonos de acá Ok, ok Ok, jefe Vaya, vaya, vaya ¿Dónde están todos? No hay razón ¡Suscríbete al canal! ¡Que importe! Encuentí ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Aquí!